hey muy buenas a todos y bienvenidos a y seca y craft un problema perdí varias cosas había un guerrero este es el último goblin que queda de la aldea de los goblins a la cual yo quería entrar hay un dragón este tipo lo necesito yo el tema metí nuevos mods tengo me puse en creativo un momento pero en que estoy viendo al dragón vale hay un dragón por allá voy a visitar un poquito la aldea de los goblins los necesito estos goblins y pero murieron todos excepto un goblin que está por allá y no me lo puedo llevar así que voy a abandonar esta zona lo antes posible y después de venir a ayudarlo como pueden ver aquí tenía que aceptar un par de misiones y tal no lo voy a poder hacer me voy a ver un poco de pan me voy a poner esto por aquí tengo una pluma que no sé de qué es y estoy escuchando letra dragón así que me piro entré al minecraft y me apareció una arpía con un par de señores así que ese es el nido del dragón a mí apareció un cíclope también porque como pueden ver aparece en algún lado que yo morí por un cíclope acá está vale así que más allá de eso todo bien esperen 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 a ver si este señor de aquí no bueno tengo esto que es de un modo nuevo que metí que es para derrotar un jefe lo voy a guardar y quedarme con unas cosas bastante buenas voy a fijarme siendo en el punto de muerte último que dejaron quedaron algunas de mis cosas tenía que entrar y ponerme a grabar pero lamentablemente se ve que me desconecté con el dragón detrás de mí así que más de lo que estoy haciendo no voy a poder hacer creo que fue por aquí si fue por aquí una de las muertes pues como pueden ver no hay nada mío es más aquí es mío como pueden ver no quedó mucho vale lo estoy viendo vamos de aquí echando leches voy a pasar por el nido porque se alejó un huevo del señor y voy a aprovechar y voy a llevarme algo mis anillos me protegieron esta espada de diamantes y la tengo que tirar vale no olviden olviden que la tengo es más pedir la espada mamalona que tenía y creo que perdí el rifle el rifle espero no haber perdido la pokebola bueno no tenía nada importante en la pokebola así que tradiador creo que lo dejé y tal así que no hay mucho más me tendría que volver a la casa pero me llama la atención qué leches es bueno tiene venta de ser en la puta madre qué susto qué susto que me diste cabrón donde está memoria esto es bueno eso no es bueno vale metí mobs es una arriba del tigras que es el mod del slime es raro y yo estas cosas me voy para mi casa vale hace mucho que no subo contenido al canal por el simple hecho de que no este no he tenido tiempo para grabar eso es una danción pero la vamos a dejar está lleno de años en el mundo no se pongan malitos porque dejo una danción es más voy a sacar los puntos de muerte porque como podrán ver de ley 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 estoy en otro continente aquí así que no preocupan todas las demás otra macho son muchas bueno pues como les ha ido a la vida chicos todo bien pues eso pues aquí tirando toda toda bueno aquí ya no de ley 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 esto estoy eliminando eliminando puntos de muerte señores mi vida en el minecraft se basa en aparentemente en las series en las que yo entro eliminar puntos de muerte 200 o 300 por día caen entre pruebas 100 habrán caído uno de estos días bueno el tema bueno de aquí vamos a explorar un poquito más estaba súper contento en el capítulo anterior por haber encontrado una aldea de goblins para poder hacer cosas en el izakai pero lamentablemente estos aldeanos me dan cosas del mod de un mod de insectos que metí ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿qué es? bueno el tema eh... mobs de mods de mob ¿qué es eso? esperen que estoy viendo porque se están exponiendo cosas metí tres mods nuevos no se asusten no tengo ni pico tengo ya ¿qué es esto? por favor dime que es una aldea de goblins es mejor si es una aldea de mob goblins en mejor estado hola señores no son goblins eh... vale ¿qué son? esto es una aldea de goblins a mi no me jodas estos no son goblins esos tampoco eh... voy a ver si encuentro algo voy para allá arriba vale me voy para allá arriba vamos a ver de pasar la noche super bien super calentitos super smash bros 64 y después vemos estaba pensando cambiarme el mod de minimapa por el journey map eh... desde la casa y volver a explorar todo todo esto hay algo aquí adentro hay algo aquí adentro o hay un dragón cerca ah... también me mató un dragón de fuego de lights and fire es que al tener tantos tipos de... de dragones... o es esa dungeon lo que está soñando hay otro dragón cerca eh... que no me gustaría saber qué dragones eh... con ninguno así que... pa' adentro señores que no hiervas en el infierno tú y... suerte vale... está quemando cosas el dragón de allá por eso hay un poquito... hola señor ¿todo bien? ¿no me deja dormir en su coma? un poquito ¿no? gracias eh... qué buen hombre tú un hombre de fe vale... el tema... eh... voy a hacerme tepear a casa ya lo de... eh... vale... me voy a llevar eso ¿tenía comida? no... y... eh... cuando esté en mi casa un poquito más warezado warefuck eh... voy a... voy a... craftear al jefe que les dije que iba a craftear el tema... el temo... es ese que... por ahí no voy a pasar ¿vale? eh... me voy a ir en aquella dirección porque los grandes rojos no... no son buena... buena compañía lo hemos averiguado y yo todavía no estoy mamado he decidido empezar un poquito con el mod del... del slime eh... eh... también hacerme la casa cha... voy a acabar un agujero y a tomar por saco después le haré la conexión porque quiero ponerme con esta serie de minecraft porque como ustedes entenderán tengo tres ¿vale? y esta es a la que menos cariño le he dado así que... vamos a empezar a darle lo que se merece a esta serie ¿y qué eres tú? ¿de qué modo? del... piscari del piscari un pez ¿no? simplemente sí... bueno... el tema... he metido cuatro mods más uno o una... había un bicho ahí atrás dos habrán visto el tema es que necesitaba regenerar un poquito la... lo que viene siendo los mods esto me tendría que quemar siendo un slime pero vamos a obviar eso bueno... y hay un mod de insectos super mamados bueno... hay un mod de insectos super mamados que se ven... entidades que si paso murachas noche sin dormir van a parecer unos bichos super geniales vamos a la casa eh... 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 am... 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 amatistas... portal dimensión... entrada vuelva... casa... vamos para allá mi negro... vamos mi negro... vamos mi negro que me va a padegar una patada del computador ¿no? esta hada... ¿hace cuánto que estás aquí arriba tú? quiero saber... porque... está hace mucho esta hada aquí... y se está volviendo mi compañera... a ver... tengo tres vecinos... uno habrá espichado ya... voy a ver si ese señor de ahí sigue con... ¿qué leches? acabo de ver un huevo de... de cerdos ¿no? peces... cerdos marinos... ¿eh? ¿porque cuando hago zoom desaparecen? que raro ¿no? bueno... ahí hay un cerdo marino... aquí ven... hago zoom y desaparecen... what the fuck... bueno... el tema... eh... vamos para abajo... vamos a ver a mi... Godzilla... y me voy a llevar por sobre todas las cosas... esto de aquí... voy a reponer un poco de armas y armadura... porque... faltan ¿saben? estaba pensando hacerme del... del mod de las espadas... una nueva katana... mi katana... eh... esta gente... ¿cómo es la cosa? porque yo no solo necesitaba uno de ustedes... los demás se pueden ir un poquito a... a... ¿cuánto pegan? tomo... eh... no dan experiencia ni nada... cabrones... para que me cargue a uno... si no me van a dar nada... vale... vamos a llevar las cosas para adentro de la casa... vamos a ver si tenemos comida... porque... parece ser... que estoy medio secongo... vale... a ver... ¿qué tenemos aquí? popó... normal... ¿cómo estás popó? ¿todo bien popó? no hay problema... popus... esto lo dejamos aquí... eh... estoy buscando más que nada... comida... bueno... me voy a poner esto encima... mmm... escucho bichos... no me gusta... y varios... varios bichos escucho... voy a comer esto... escucho... cosas babosas... no... no agradables... para el consumo humano... me tengo que fijar que hay en el segundo piso de esta mansión... porque algo me dice que están arriba... o aquí... a ver... no... o arriba... o abajo... así que... arriba... no... voy... voy a poner bloques... voy a tomar por saco... para arriba... del sac... ustedes se escucharon, ¿no? sí, sí... ustedes se escucharon... a la verga... hay algo arriba... casi... definitivamente... vale... hoy es la final de... de Bake Off... es una serie... que me gusta a mí... de cocina... los que no sean argentinos... no sabrán qué es... pero los que son argentinos... obviamente van a saber qué es... es un... un certamen de cocina... de pastelería... en realidad... necesito un pico... ah... hay cosas... arriba... y no tiene nada que ver... con lo de abajo, ¿ven? yo les dije... no estaba loco... no estaba loco... yo les dije... vale... el tema... vamos a agarrar... un poquito... del hierro que traje... hay un banner más... lo de los banners... voy a tener que ver qué es... porque hay muchos... demasiados... quizás... y tres de hierro... de hierro... de hierro... si encuentro hierro... porque no hay hierro... no hay hierro... ah... verdad... es que se me hizo medio tarde... aquí hay hierro... eh... vamos a... cocinar... voy a bajar... van a escuchar eso... bajé un poquito el micro... porque ya estaba... molestando, ¿saben? tenerlo en esa posición... y... siempre que lo veo... en el revillo... del ojo... sé... que se va a estar escuchando... medio raro... del otro lado... porque voy a tener... el micrófono demasiado... cerca de la boca... y eso... molesta... ya entendí... ya entendí... que está pasando... o sea... no es que... what? ah... como que tengo... áticos... no? no... no... micro áticos... puede ser? si... tengo áticos... eh... aquí... 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 y aquí... y estos cabrones... están aquí... en... inefect... inefective... vale... vamos a entrar... no... no veo nada... que sepan... que no se ven nada... sí... yo sé que son... arañas... de minecraft, eh... ojo... esa skin... es de una araña... de minecraft... tócame... las... bolingas... y se generaron... tres... toma... pues la experiencia... para mí... para sacar... el tema... creo que perdí el rifle... también... está bien... porque está un pelín cheto... pelín... no... estaba... estaba... chetazo... ese... esa cosa estaba... guay... guay... bastante guay... te voy a tener que sacar un par de cosas... y mi Godzilla... niño... ah... acá está... a ver... qué pasa... campeón... te viento... genial... y yo que me alegro... ese es mi niño... vale... el tema... eh... vamos a craftear armas... vamos a ver... no me va a alcanzar el hierro... para hacer las armas... que dije que... quería hacer... hay un... pila hierro... porque hay un... pila hierro... de granada... ah... porque son varios... vale... me van a meter la maldición de... tal... no... voluntary... excite... tú ganas... un alma... ah... los pila hierro... me dan alma... cinco almas... para convertirme... en... rey demonio... interesante... esto es... intrinsec... unic... tengo el predator... y... capitán... vale... vale... eh... tengo... tres armas... y... algo... que no sé qué es... no sé qué es... eh... bad... smell... potion... jumbo... self... strict... estas... de aquí... esta... smell... potion... bad... smell... potion... bad... ah... esto es de esto... no sé si lo quito... se tendría que ir... pero... no sé... ah... sí... se va... ¿no? sí... como que hay popo... por algún lado... pero... se está yendo... el tema... eh... se había dejado por aquí... este hierro... que supuestamente... me deja hacer... eh... cosas para armas... como esta... y esto se hace con los lingus... ese ruido lo escucharon... ¿no? sí... vale... por lo menos sé que no estoy loco... vale... eh... iba a probar lo de... lo de... voy a... ver una cosa... katana... katana... del tigras... dos pepitas... y saca... 7.5... y esto saca... 6... me voy a hacer una de esas... eh... una katana del tigra... si voy a sacarme estas cosas de encima... el tambor... oh... wey... mi tambor... no mames... ah... con lo que me gustaba esa arma a mí... bueno... eh... bueno... es parte del juego... no... pierdes... se pierden cosas... de puta madre... bueno... el tema... ponemos esto aquí... esto aquí... estos dos aquí... y me llevo una katana... no tan buena como las katanas que he estado usando antes... pero buena... vale... el tema... eh... tengo esto... supuestamente voy a espawnear a un bicho... que en algún punto... no voy a espawnearlo dentro de la casa... vaya a ser... voy a espawnearlo aquí... va a salirme un pecado... y cuando lo derrote... si es que lo puedo derrotar... vale... hola... vale... eh... very bad omen... pero... no... no lo veo... o sea... tendría que aparecer un enemigo... hola... hola... la katana... está bonita... eh... no lo veo... me aparece algo... que se llama... very bad omen... pero tendría que haber aparecido... un... un miniboss... un miniboss... ¿está aquí? no... o sea... no es tu... no es tu... no es tu... tu video... tuve tu amor... y también tu... tu fuego... bueno... a ver... en algún momento esto... eh... very bad omen... very bad omen... very bad omen... hmm... que raro... y dice que huele... huele mal el juego... echarme una duchita... bad smell... es raro... tendría que haber aparecido... un bicho... apenas me comí la manzana... voy a probar... eh... de comerme otra... que es cuando llego a una aldea... que... que se activa el efecto... como... voy a hacer... cofres... dos... por lo menos... vale... para... poder poner cosas... ah no... tengo... madera... y... y... tengo plumas... esta pluma que... uh... oh... oh... el cuero que estaba reuniendo... que rico... oye... que rico... que rico... de un momento al otro... perderlo todo... que bien... oye... nice... eh... voy a tirar esto... me voy a quedar con todo esto... y voy a hacerme un par de... un par de... un par de... cofres... para poder poner bien las cosas en su lugar... colocamos esto... hacemos así... sacamos... cofresiños... uno más... tengo siete... wow... wow... ah no... está bien... esto lo ponemos aquí... esto que es... Word Notebook... del As Novarious... no sé por qué... me volvió a aparecer ese libro... ni por qué esto se puso así... vale... vale... dejamos... toda... esta porquería... vale... aquí... todo... 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 lo que no vais a utilizar... va aquí dentro... exacto... así que... eh... lo del Batman... no sé qué pasó... tendría que aparecer un bicho... tendrían que haber bichos... oye... están abajo... vale... eh... no sé... tengo... uff... vamos... 8 más 32... voy a fijarme si ya... estos muchachos ya... bien... eh... acaban de ver un Discord, sí... no sé... no... no le presten atención a lo que había en el Discord... es más... espero que no haya habido nada... nada raro... vale... voy hacia abajo... voy a eliminar a todos los que están abajo... y después voy a ir a ver a estos muchachos... a ver qué tienen preparado para mí... a ver... puedo avanzar en varios mods... pero primero quiero tener una casa... eh... en condiciones... así que lo mejor sería irme al... a la casa... quiero ver si me pegan... si el... si el Badomen hace algo... ¿sabes? ese es un... un coso... por cierto... cuando... me enfrenté al Cíclope... de la aldea... salió un tipo con muchas espadas... y les entró a dar... les entró a dar... pepinillo a pepinote... ¿saben? así que... para tenerlo en cuenta... yo no sé por qué no puedo picar esto... del... Artemis Forestcraft... y esto aquí... no... esto es... es bien compacto... pero no puedo... no puedo matar a esos bichos... es super... es raro... es raro el mod... no sé... vale... vámonos de aquí... voy a ir a ver... si hay algún canal... podría lo que hice una vez... si... el sonido... debió de haberles... debió de haberlos puesto finos... a mí también... ese es el... el miniboss... me lo quería encontrar... en una situación... un poquito mejor... ese tipo de ahí... eh... pensé que... tuve mala suerte... me salió la ira... eh... ese tipo de ahí... es... muy rápido... super rápido... no... no me... no me aparece ni barra de vida... ni nada... wow... wow... y el sonido... como se dan cuenta... es... eh... un pelín fuerte... así que... vamos a tratar... de hacerlo con inteligencia... porque... ya me mató dos veces... vale... usted... venga para acá... ese tipo tiene que estar cerca... está ahí atrás... ya lo vi... ya lo vi... de un guantazo me mata, eh... así que... hay que tener... muchísimo... cuidado... creo que con flechas... no lo voy a poder matar... ese es el... mayor problema ahora... porque creo que con proyectiles... no puedo matar a ese señor de ahí... así que... voy a tener que agarrar un par de bloques... hacer que se acerque... porque el rango de golpeo que tiene es muy bajo... para lo que es el bicho... así que... voy a ponerme bloques... vale... me lo voy a acercar... cuando me detecte... ahora... no puedo hacer nada... me mata... me revienta... o sea... literalmente me... me destroza... señores... porque ven cosas aquí... tampoco tengo un arma... porque el arma que tenía... para enfrentar algo como eso... porque es tan fuerte... tengo las balas... puedo buscar como se hace un... un rifle... acá está mi rifle... un barrel... hierro... space titanium... bueno... esto va a estar complicado... vale... estoy pensando... ok... va a ser un poquito más largo el capítulo... antes que nada... les quiero avisar... quiero alejarlo de mis cosas... como hicimos antes... vale... como que tarda... un poquito en pegar... ¿vieron? como que... se queda... igual... no sé si con el escudo... le podría dar... uff... la cantidad de puto... otra vez... vente con eso... vale... vale... me voy a ir alejando... porque paré... eh... eh... no puedo subir aquí... ah... genial... vale... bueno... 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 vale... tenemos un... mi cama... ¿mi cama? vale... ponele que sea esta... si... ponele que sea esta... vale... sabemos dónde está... no sé qué le pasó a mi cama... vale... todo esto es mío... ok... pensemos... es lento en el agua... no puedo usar el escudo en él... porque hay una gorgona... wey... es en serio... bueno... esta la mato súper rápido... pero... tenemos un problema... a ver... tengo saltos de dos bloques... lo que es... lo que podría hacer... tengo el pico... tengo el pico... tengo el pico... y se para... venga... venga... y no es tan macho... venga... 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 mira dónde se metió... eso es... a ver si es tan macho... cabrón... toma... 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 acaba de romper bloques... no... toma... 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 muerto... mío... ay... coño... qué... susto... chaval... no me puedo muy mover... no sé qué pasó... porque estoy... hay un bloque aquí... hay un bloque... bugeado... ven... estos son bloques bugeados, chicos... no sé qué está pasando... qué es ese ruido, wey... vale... no voy a llevar mis cosas... nos vamos... no sé qué pasó... qué... 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 Alex... no me voy a acercar... eh... vale, chicos... espero que les haya gustado mucho este capitulín... ese me va a dejar muchos niveles... así que lo voy a traer... vale... es lento... y tiene poca vida... dentro de lo que cabe... vale... así que... vale... list... ese es mi pollo... me va a dar un huevo de... bueno... no tantos como lo que estoy acostumbrado... pero bueno... el tema... tenemos... el... eh... driver... vaya... desayos venganza... esto... que es un ítem... que... hacía algo... esperen que me fijo... no me acuerdo que les hacía a los enemigos... o sea... les hace algo... teleporte to you... teleporte to me... vale... no sé que le tenía que hacer a un enemigo eso... pero... men... pueden dejar de aparecer... ah... es que... me da vuelta y aparecen 200... es... inaudito... esto es un jefe... un goal... saben... el que me faltaba... un goal... no me... no metí ese modi por alguna... creo que hasta lo... creo que se lo metí... vale... chicos... dormimos... espero que se haya gustado mucho este capítulo... el link de... perdón por... haber entrado en creativo en el mundo... pero... el problema... era... que no podía... no podía... dice... head seems to be... driven... drena... by a desire... of venganza... algo de venganza... pero... eso chicos... que... es una serie de difíciles... si piden mis cosas... hijos de la... donde... cuál fue ahora... cuál fue el desgracia... esta... ¿no? ¿no... las aves... ¿no? si... si... no... si... ¿no? bueno chicos espero que les haya gustado mucho este capitulín de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de ICKCRAFT buen día un besazo, un saludo y hasta la próxima chao chao